Fue el creador de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con dominio en la mayor parte del territorio nacional y encargado de pactar la desmovilización de los paramilitares con el gobierno nacional. Nació en Amalfi, Antioquia, el 15 de mayo de 1965. Fue uno de los menores de 12 hijos, criados en una finca que se sostenía del ganado lechero. De niño vendió quesos y siendo todavía un adolescente se vinculó al sicariato en la organización de Pablo Escobar en Medellín, con quien su hermano mayor, Fidel Castaño, ya tenía negocios en la comercialización de droga. Después de que su padre Jesús Antonio Castaño González fue secuestrado y murió mientras estaba en cautiverio, Fidel se llevó a Carlos y a otros de sus hermanos a sus tierras para formar un grupo de venganza contra las FARC. Tras asesinar al guerrillero Conrado Ramírez, responsable del secuestro de su padre, los Castaño fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, AUC, con las que sembraron el terror en esta zona y se apoderaron de varias tierras. Su primera misión como integrante de la AUC fue fortalecer las autodefensas en Medellín. Con la ayuda de varios exoficiales del ejército, coordinó bandas de sicarios en la capital antioqueña donde asesinó a guerrilleros, así como a sindicalistas, jueces, fiscales, profesores, defensores de derechos humanos de la región como Jesús María Valle, y políticos como Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica, AP, en 1990. En 1992, junto con su hermano Fidel, se alió con enemigos de Pablo Escobar que formaron la organización Perseguidos por Pablo Escobar, Pepes, y con agentes del Estado en lo que se llamó el Bloque de Búsqueda, para matar al capo de Medellín. Muerto Escobar, Carlos Castaño consolidó su poder en esta ciudad por manejar las bandas de esta ciudad. En 1994 Fidel Castaño desapareció. Algunas versiones indican que murió después de recibir un impacto de bala del EPL, otra, que su hermano Carlos lo asesinó para apoderarse del mando de la SAUC, y una más, que está vivo y escondido fuera de Colombia. En una versión libre Jesús Ignacio Roldán Pérez alias, Monoleche, ex integrante del Bloque Bananeros, aseguró que Fidel Castaño fue asesinado en un combate con la guerrilla. Pese a las versiones, Carlos Castaño asumió la jefatura militar de la SAUC, delinquiendo principalmente en la costa Caribe, Antioquia y el Urabá. En 1997, ahora junto con su hermano Vicente decidió crear las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para integrar bajo una misma organización a los diferentes grupos de autodefensa que había en las regiones. Castaño fue el responsable de miles de crímenes y masacres, entre ellas, la de Mapiripán, el Aro y del Naya. También se le atribuye el asesinato del humorista Jaime Garzón, y de decenas de fiscales y jueces que intentaron investigarlo. El entonces presidente Ernesto Samper pidió 1.000 millones de pesos por su cabeza. En 2001 Carlos Castaño se casó con una reina de belleza de Córdoba con quien tuvo una hija que nació con el síndrome del maullido del gato. Según varios relatos, este hecho marcó a Castaño, quien consideró que la enfermedad de su hija era un castigo por los crímenes cometidos. A finales de 2002, Castaño negoció con el gobierno nacional la desmovilización de las estructuras paramilitares. Según algunas versiones de desmovilizados, este hecho causó la muerte de Carlos Castaño en 2004, acusado de traidor a la SAUC. Por eso, algunos dijeron que fue su propio hermano, Vicente Castaño, quien ordenó matarlo. Por su parte, alias, Moneleche, se responsabilizó del crimen y la fiscalía anunció en 2006 que había identificado el cuerpo del exjefe paramilitar, hallado en una fosa. Otros creen que Castaño sigue vivo, escondido fuera del país. Según versiones de desmovilizados, Vicente Castaño no estuvo de acuerdo con la desmovilización y en la clandestinidad ordenó mantener las bandas criminales y las rutas del narcotráfico. Algunos desmovilizados aseguraron que el también exjefe paramilitar fue asesinado, otros dijeron que se suicidó y unos más, que está vivo y escondido.